¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice mi gente? Desde hoy declaro que las calles de la capital Son del cambio, son del cambio. Y no vamos a salirnos de las calles, vamos a conquistar cada voto, no debajo de las piedras, si en las casas, en los barrios donde sienten las necesidades de cada día. ¡Vamos a ver, es un marivano, es un marivano que está pasando! ¡Vamos a ver, es un marivano que está pasando! ¡Suscríbete! 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 Ya Bonao está con el cambio. Yo les recomiendo a los reeleccionistas que se dediquen a resolver los problemas del pueblo porque aquí en Bonao nosotros ya seguro tenemos el triunfo en la presidencia en la senaduría y en la alcaldía para presidente quiero a Luis Abinader para presidente quiero a Luis Abinader es un hombre bueno para ganar el 16 es un hombre bueno para ganar el 16 hola como estan mi gente espero que bien porque viene un gran presidente espero que bien porque viene un gran presidente es un hombre honesto capaz y decente Luis Abinader presidente hola 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 de la mar que bonita hola subete en la ala viene Luis a buena la ala viene Luis me gusta la ala viene Luis que oye puchicheo de toda la gente porque viene Luis para presidente subete en la ala viene Luis a buena la ala viene Luis me gusta la ala viene Luis para presidente quiero a Luis Abinader para presidente quiero a Luis Abinader es un hombre bueno para ganar el 16 es un hombre bueno para ganar el 16 hola como estan mi gente espero que bien porque viene un gran presidente espero que bien porque viene un gran presidente es un hombre honesto capaz y decente vale Luis Abinader presidente hola 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 de la mar que bonita hola para gobernar viene Luis subete en la ala viene Luis a buena la ala viene Luis me gusta la ala viene Luis así con la ala viene. Fundación a la ala viene Luis ar helia fue uno mi